Y bueno, el día de hoy en particular es un día bastante especial y es que queremos agradecer sobre todo la presencia de quien me acompaña el día de hoy. Hoy tenemos en el estudio a Karen Koch Ferreira Aquino para nuestra entrevista de hoy. Ella es nuestra representante de Chiapas para el certamen de Miss Wheelchair México 2019. Este es un certamen que se realiza por primera vez a nivel nacional. Esta es la primera vez que se va a realizar este certamen a nivel nacional y ella nos va a platicar sobre el proceso de la selección, cuál es la razón también de este certamen y bueno, sobre todo conocer a nuestra participante y representante de Chiapas. Muchas gracias Karen. Muy buenas tardes. Buenas tardes Dorita. Gracias a ti por la invitación al diario de Chiapas. Muchas gracias. Pues bueno, el certamen, lo que es Miss Wheelchair México 2019, más que nada se basa en la calificación de personas con discapacidad en este caso precisamente para romper estereotipos, para romper esquemas con respecto a la ideología que se tiene con respecto a personas con discapacidad. Más que nada es ayudarle a la sociedad a entender que no por el hecho de ser una persona con una discapacidad, estar en silla de ruedas, tener una amputación o algún otro derivante de este, quiere decir que no eres capaz de hacer muchas cosas, ¿no? Como cualquiera que tiene la oportunidad de hacerlo. Así es. Y bueno, habría mucho que platicar al respecto, sobre todo de ti en especial para conocerte. Yo he tenido el privilegio de conocerla de primera mano porque es una de mis amigas más entrañables. Así es. Y bien, me siento muy orgullosa por este paso que estás dando de participar en este certamen. ¿Qué te motivó y cómo conociste y llegaste hasta este punto? Pues bueno, más que nada yo creo que ya en mi caso, bueno, yo llevo un año practicando lo que es el básquetbol paralímpico o básquetbol en silla de ruedas. De hecho, formo parte de lo que sería la primera fuerza de juego, ¿no? Por así decirlo. Ya que es un equipo mixto hasta ahorita. Y ahora sí que por las mismas personas que vas conociendo las amistades que vamos formando. Sea así por el curso de vida independiente que también tengo otras amistades. Ahí fue donde me fui enterando más que nada de este tipo de certámenes porque yo sinceramente tampoco desconocía de ello. Pero este certamen es un certamen de belleza a nivel internacional. El primero se realizó en el 2017 en Polonia. Karen Rocha, que es una de las directoras de lo que es Mil Wiltshire México, es una de las directoras y fue la representante finalista de ese certamen en Polonia. Entonces, junto con Regina, que ella es originaria de Coatzacoalcos, Karen es originaria de Baja California Mexicali, son las que se encargan de organizar todo lo que es esta parte del certamen en México. En México es la primera vez que se está haciendo, es a nivel nacional el certamen. Y se va a realizar cada dos años. Entonces, yo me enteré precisamente por las amistades de básquetbol, de vida independiente, que insistieron en que tal vez sería buena idea. Entonces, ya sembrando la curiosidad, pues dije, bueno, ok, vamos a ver. Y sí, afortunadamente fui una de las seleccionadas. Somos dos seleccionadas a nivel estado. Somos dos personas representando al estado de Chiapas. Y, pues bueno, ahí estamos ahora. Platícanos un poco de cuáles son los requisitos para participar o cómo llegaste hasta este punto del certamen para hacer una de las seleccionadas. El evento se va a realizar en Coatzacoalcos. Así es, Coatzacoalcos, Veracruz. En octubre. En octubre del 14 al 18 de octubre vamos a estar en Coatzacoalcos, Veracruz, ya con el concurso o el certamen de manera formal. Así es. Y los requisitos que te piden realmente, porque realmente me han hecho mucho esa pregunta. Bueno, ustedes cómo los califican sin sonar algo despectivo, pero sí es lógico. Bueno, para empezar, que tengas una discapacidad permanente, porque sabemos que hay discapacidades temporales por fracturas, por luxaciones, por, ahora sí que por lesiones menos agravantes. Y en parte también nos piden lo que son, este, bueno, la constancia, que te vale que eres una persona con una discapacidad permanente y que realmente seas una persona de ejemplo para la sociedad. ¿En qué sentido? Dentro del deporte, dentro de lo que es el activismo social, ahora sí que indistinto. La cosa es que tú tengas más que nada esa voluntad de querer ayudar y aportar un poco más a la sociedad, a cambiar esa ideología que se tiene. Hay mucho que decir al respecto, precisamente, sobre el cambio de pensamiento y la cultura que tenemos, precisamente, para tomar ciertas consideraciones, más bien, y mejorar en muchos sentidos la calidad de vida, también, y sobre todo las atenciones que podríamos proveerles, porque, bueno, en muchas ocasiones hemos platicado algo tan sencillo como reservar los cajones de estacionamiento. Sí, eso es un problema de diario. Todo eso es una cuestión de cultura que a veces decimos, se nos hace muy fácil, ah, es que solo voy a hacer un mandado de cinco minutos y regreso. Rapidito y regreso, ¿no? Pero, pues, no, desgraciadamente para nosotros no es un rapidito y regreso, nosotros sí necesitamos. Tengo amigos en basquetbol y fuera de que realmente ellos manejan, o sea, conducen un carro adaptado, no hay una limitación, volvemos a lo mismo, la discapacidad no es una limitante, es una condición. Ya depende mucho de la persona si realmente quiere acongojarse en una silla de ruedas y llorar o levantarse y seguir su vida diaria, ¿no? Entonces, yo creo que es importante que todos hagamos conciencia con respecto a lo que son los cajones para el estacionamiento de silla de ruedas, porque para nosotros es importante y es más accesible, sobre todo para las personas que manejan. Entonces, ¿por qué? Porque necesitan el espacio, porque necesitan bajar, bajar la silla. Si nosotros nos tomáramos el tiempo de poder observar lo que realmente conlleva tener una discapacidad, tal vez la discriminación no sería el principal problema que se toma en la sociedad, ¿no? Y no hablaríamos solamente de inclusión, sino hablaríamos de una convivencia, porque al final de cuentas no es un problema, es una situación tan común como una gripa, por así decirlo, ¿no? Entonces, efectivamente, yo creo que para este siglo ya es hora de que todos vayamos haciendo conciencia de lo que realmente es una discapacidad de lo que es ser una persona con discapacidad y lo que necesita, ¿no? En ese aspecto. Yo creo que eso es lo que también, ese es uno de los objetivos que este certamen tiene, el cambiar la ideología de la sociedad en sí y demostrar realmente que no por tener una discapacidad no puedo hacer muchas cosas. Como bien lo decía al inicio, tengo las mismas oportunidades que una persona que camina, normal, si se le puede llamar así, pero yo creo que todos debemos de poner nuestro granito de arena, aunque sea mínimo, pero yo creo que podemos hacerlo, ¿no? Sí, por supuesto. Desde el primer inicio, que sería la actitud que nosotros tomamos al encontrarnos con alguna persona con discapacidad, no hay ninguna necesidad de cambiar en la forma del trato. Exactamente. Y sobre todo de hacer quizás la imprudencia, de estar cuestionando, cosas que no nos incumben, sobre todo porque muchas veces las personas se acercan por curiosidad. Exactamente. De hecho, lo que platicábamos hace rato y creo que tú y yo hemos vivido bastantes cosas así como con mis demás amigos, creo que en mi caso durante el trabajo yo me dedico a lo que es la medicina alternativa. Yo soy naturoterapeuta y en mi mismo trabajo he recibido discriminación. En cuanto me ven de pies a cabeza, pues ellos se retiran, ¿no? O sea, es como que, ah, no, gracias. Yo me imagino que la gente debe de pensar, bueno, si no camina, ¿cómo diantres me va a ayudar, no? O cómo puede hacer bien su trabajo. Es normal por la misma ignorancia que existe, pero eso es lo que debemos de acabar, la ignorancia ante el tema de lo que es la discapacidad y poder entonces cambiar esa mentalidad, ¿no? Y empezar a incluir, que vuelvo a repetir, sería mejor convivir, ¿no? Pero pues incluir a las personas que tenemos una discapacidad, realmente las actividades que se pueden hacer sin problema, ¿no? Y sí, efectivamente, a veces por la misma ignorancia, pues uno no escatima en preguntar, a mí sinceramente no me molesta, hay comentarios que sí, pero pues realmente se entiende, ¿no? Por la misma falta de información que existe en la sociedad. Y bueno, esta es una forma más también de hacer llegar este tipo de mensajes a través de estos eventos. Todos están invitados, va a ser en Coatzacoalcos, en octubre, la entrada va a ser totalmente libre, acabo de enterarme de ese pequeño detalle, que es muy importante. ¿Hay alguna razón por la que se va a realizar en Coatzacoalcos? Bueno, realmente es porque una de las directoras, que es Regina, ella es originaria de allá, como bien lo comentaba, y platicando con Karen Rocha, ella me hizo el comentario de que efectivamente Coatzacoalcos, pues quiere renovar que sea otra vez un lugar llamativo, turístico, precisamente por ser playa. Entonces, aparte de que la accesibilidad con respecto al apoyo de ciertas organizaciones o patrocinadores, dependiendo de todo lo de la organización del evento, ha sido más accesible allá. Entonces, yo creo que es un buen lugar, realmente, para el evento. Excelente. Así es. Bueno, ya para finalizar, Karen, un mensaje con el que quieras cerrar y con el que, imagina que ya ganaste, tú eres la ganadora del certamen, hagamos esa suposición, y ¿cuál sería tu mensaje o tu aportación? ¿En qué te vas a enfocar una vez que eso ocurra? Pues, si se da la oportunidad, que yo ojalá espero y que sí, y si no, esperemos que la que gane lo haga. Más que nada, que ponga un granito de arena y que realmente hagan por difundir más la inclusión y sobre todo por darle ese apoyo a las personas que tienen una discapacidad, porque desgraciadamente hay personas más en lo que es la parte marginada o lo que es la parte de bajos recursos, que no cuentan con el apoyo necesario para obtener una silla de ruedas, para tener una atención de calidad con respecto a fisioterapia, muchas cosas, ¿no? Que yo creo que digo parte marginada porque es la más rezagada, es la parte que a la que menos se le presta atención y solo se les presta atención para, pues, otras cosas que realmente no viene al caso a mencionar, pero sí sería, yo creo que esa sería la parte más importante, ¿no? El apoyo hacia la sociedad, hacia las personas que realmente lo necesitan, que tienen esa falta de apoyo. ¿Para qué? Para tener una mejor calidad de vida con respecto a su discapacidad y con respecto a su independencia, porque eso es lo que se busca. Aparte de ser una persona ya con derechos y obligaciones y todo lo que se requiera, como ciudadano también se requiere la independencia, porque una silla de ruedas no es una atadura, al contrario, son nuestras piernas. Entonces, lo que a mí no me funciona, la silla de ruedas lo cumple. Y no se trata de entristecerme y caer en depresión porque estaba en una silla de ruedas, sino agarrarla como mis piernas y empezarme a mover. Entonces, yo creo que teniendo los materiales necesarios y de buena calidad, creo que por ahí podemos empezar, ¿no? Y también, bueno, habría que también considerar en el caso de las ciudades, también la cuestión urbana, ¿no? Claro, principalmente la infraestructura, lo que estamos hablando de la arquitectura, que desgraciadamente es muy inaccesible en todos lados. ¿Por qué? Porque anteriormente, si nos vamos a la historia de México, muy, muy atrás, casi de la presidencia de Benito Juárez, la discapacidad era considerada como una enfermedad mental y todos los discapacitados o personas con discapacidad estaban rezagadas en sus casas. ¿Por qué? Porque era algo que pues no estaba, no era normal a los ojos de la sociedad, ¿no? Entonces, ahora que ya hemos salido, digamos que de nuestra cuevita, podemos empezar por cambiar esas cosas. Si antes no se consideraba a las personas con discapacidad para tener un lugar accesible con respecto a paquetas, edificios, la misma casa, ¿no? De la persona, creo que ahora es lo que se puede o se debería de tomar más en cuenta, como tú dices, en ese aspecto. Bueno, pues muchísimas gracias Karen, de verdad que tu mensaje es bastante valioso y sobre todo te has convertido en una portadora precisamente de esta comunidad que tanta falta hace difundir este tipo de mensajes. Y bien, esperamos, esperamos que seas no solo nuestra representante, sino que llegues más lejos. Esperemos que sí. Precisamente con esto.